... Regresamos a Noticias Barquisimeto en esta entrega especial que estamos realizando para todos ustedes Maratón Electoral Si lo denominó nuestro compañero Elisaúl Sequebra Hemos conocido de parte y parte de los entrevistados Hemos tenido a Roberto Sánchez Fortúl de la Alianza Democrática Yannis Agüero del Partido Socialista Unido de Venezuela Nuestra compañera Laura Suárez en el sex exterior Habló, conversó, interpeló a primera hora a Agüero Livio De PCB Agüero Livio, de El Gallito ¿A usted le parece que es un gallito en este momento? No, no, lo que pasa es que usted siempre lo ve de esa manera Lo que son los apodos, yo la verdad no lo veo así No, no, el partido del gallo rojo No, no, por eso, por eso Pero me llegó ahora mismo que usted siempre No, que cómo va a ser el diminutivo en los apodos y tal No, claro, imagínese El partido del gallo Los nombres de los futbolistas son diminutivos Por eso le digo, y a usted no le parece que sea de esa manera Y bueno, todavía queda Todavía queda, todavía queda Mucho tela que cortar Y además También vamos a rematar Con las entrevistas especiales Al alcalde del municipio de Ibarra En Luis Jonás Reyes Y al gobernador Adolfo Pereira Ambos candidatos Tal a la alcaldía, Luis Jonás Reyes Y a la gobernación, Adolfo Pereira Al candidato a gobernador, Adolfo Pereira Lo entrevistó nuestro director general Licenciado José Israel González Junto a Ibar Colmenares De Promar Televisión Y Douglas Jerez De Latina Televisión Y al alcalde Ibar Colmenares De Promar Televisión Carlos Durán De Latina TV Y mi persona Por Somos Televisión El único repetido Ahí es Ibaro El único repetido Fue Ibar Colmenares Correcto El Guaro Coplero Nos regaló algo Por las mega elecciones Aprovecho El domingo Muy temprano Después de lavar Mis manos Voy a pie En carro O moto Voy a ejercer Mi derecho Que muchas veces Yo he hecho A expresarme Con mi voto Yo no sé Quién ganará Yo no sé Quién perderá En realidad No me importa Ayer me lo dijo Cheo En verdad Lo que deseo Es que no ponga La torta A votar Mi Venezuela Aunque te duele Una muela El mundo Nos está viendo Llena tu mano De alcohol Aunque haya mucho sol O que amanezca Lloviendo El Guaro Coplero Invitando a votar Siempre pendiente También de nuestra Programación Nos dijo Que nos tenía Una letra De jingle De navidad Y que si quería Nos la regalaba Nah Guara Ya lo dijo Pero él vive En el Lujano ¿Y aquí Búscala? Ya Para que grabe aquí Pues Ah Ok Pudiera grabar aquí Ese jingle El Guaro Coplero Nos tiene eso ¿Qué nos tiene Nuestra compañera Laura Suárez En el sex externo? Hoy Laura Suárez Le vamos a dar el pase Porque está Porque está acá Julio Garcés Candidato a la alcaldía Del municipio Crespo Por el PSV Y por el gran polo patriótico Simón Bolívar La Perla del Norte También en Duaca Siempre nos han reportado Bastante sintonía Acá en Somos Televisión En Somos 93.5 FM Y desde el centro empresarial Barquisimeto Aquí mismo En las afueras de la corporación Somos Media Tenemos entonces este material Que grabó Que hizo nuestra compañera Laura Suárez Veamos y escuchemos este material Gracias muchachos Por este nuevo contacto Seguimos desde las afueras De Somos Televisión Noticias Barquisimeto Y Somos 93.5 FM Con más candidatos Que se acercan Para seguirles llevando A todos ustedes Incidencias De cómo se está desarrollando Este proceso electoral Del próximo 21 de noviembre Como ya ven A mi lado se encuentra Julio Garcés Candidato a la alcaldía Del municipio Crespo Por el Partido Socialista Unido de Venezuela Bienvenido Julio Muchas gracias Y bueno aquí estamos Gracias a todos ustedes Y a todo este prestigioso equipo Por hacer posible ¿No? Voy a permitir Y a pedir permiso Para retirarnos al tapabocas Y poder comunicarnos Un poco mejor Estamos manteniendo La distancia necesaria Y bueno Tenemos las condiciones Agradecido con ustedes Con todo el sistema Somos Sistema de medios Que bueno Ha venido creciendo De forma significativa Y que tiene alta audiencia En todo el territorio Estadual Y sobre todo En nuestro municipio Muy queridos Allá en el municipio Crespo Muchísimas gracias Julio Hablar a los candidatos El día de hoy Queremos preguntarles ¿Cómo están viendo El proceso electoral? Ya faltan pocos días Para este domingo Las personas Se enfrenten A este proceso electoral Se pongan delante De la máquina electoral ¿Cómo has visto Que se está desarrollando El proceso? ¿Cómo lo has evaluado? Me comentas Que ya en el municipio Crespo Está distribuido La maquinaria electoral ¿Cómo ves El día de hoy Que ya es jueves Me faltan pocos días Para que se desarrolle Esta jornada electoral? Hay una real Fiesta electoral De participación De los partidos De los actores De los diversos candidatos De los diversos partidos políticos Que hacen vida Tanto en la revolución bolivariana Como en las oposiciones venezolanas Realmente hay un ambiente electoral Y es muy interesante eso El Consejo Nacional Electoral Ha logrado desplegar ya En nuestro municipio Al igual que en todo el estado Ha logrado desplegar Toda la instalación De la maquinaria electoral Un proceso de revisión Que se da Unos tres días antes El día de ayer Día miércoles se dio Mañana es el proceso De instalación El domingo El propio proceso electoral Estamos convencidos Estamos convencidos De que nuestro pueblo Está decidido a votar Va a participar En este proceso Y bueno Nosotros Hemos hecho el ejercicio No solo de la campaña Para nuestra elección Como candidato Sino además La campaña Para que nuestra población Acuda a los centros electorales Y participe En esta Grandiosa cita electoral Las mega elecciones Del 21 de noviembre Apenas a unos días Estamos De seguir construyendo futuro De seguir escribiendo Las páginas De la historia democrática De nuestro país De nuestro estado De nuestro municipio Y estamos convencidos Que el civismo Del pueblo Se impondrá Ese día Ya estamos A pocos días De esta elección Como tú bien lo mencionas De acuerdo al cronograma Electoral El día de hoy Se debería hacer El acostumbrado Cierre de campaña Me comentabas Que ya lo tienen dispuesto Para realizarlo En Duaca ¿Qué nos puedes hablar Acerca de ese cierre De campaña Y cómo ha sido Ese acercamiento Con las personas En todo lo que ha sido La campaña ¿Cuál es el sentir De la población? Bueno Efectivamente hoy Jueves 18 de noviembre Cumpliendo con el cronograma Electoral Nuestra militancia Estará dispuesta Al cierre de campaña ¿Sí? En el municipio Crespo Estaremos cerrando campaña Hoy en horas de la tarde Están todas y todos Invitados Nuestra población hermosa Al municipio Crespo Y de sus alrededores Además Están invitados ustedes También A toda la televisora A que nos acompañen Será un evento O una actividad Un encuentro popular Con nuestra población Cargado de expresiones Artísticas Culturales De la alegría Que ha desarrollado La campaña política Nosotros Hasta el día de ayer En pleno proceso De campaña Logramos Hemos logrado visitar Más de 152 comunidades De las 164 Que conforman La geografía local Es la primera vez En la historia política Del municipio Que un candidato O un grupo de candidatos Logramos abordar Casi el 100% En medio de la campaña Hemos ido En otras ocasiones Pero en esta campaña Lograr casi el 100% De visitas A los territorios Y además Tenemos programados Antes de la jornada De cierre Pues unos toques Adicionales Pero además de eso Hemos hecho más de 5200 Casa a casa Puerta a puerta Con las familias Venezolanas Con las familias De Crespo Para bueno Escucharles Escuchar sus planteamientos Sus propuestas Sus ideas Y las hemos asumido Además dentro De un plan de gobierno Preparados hoy Para el cierre Hoy asumiremos Diversos compromisos De cara al proceso electoral Y a los tiempos que vienen Que nos llevarán Estoy seguro A la alcaldía bolivariana Del municipio Crespo Y haremos De este espacio Como lo hemos planteado Y en las propuestas De nuestra gente Se ha escuchado Haremos de Crespo Un municipio feliz Y productivo Esta campaña Ha permitido Mayor roce Mayor contacto Y por supuesto Eso enciende Las almas La pasión La pasión electoral Y estoy convencido Estamos convencidos De que habrá Una excelente participación El día domingo Julio Este es el segundo Evento electoral Que enfrentamos En pandemia ¿Crees que ya las personas Están preparadas Para enfrentarse A esta nueva Herradura electoral Ya en pandemia Por segunda vez? Si La población venezolana Es una población Educada Y sobre todo Educada Para ejercer El libre ejercicio Democrático Del voto El primer evento electoral De cara a la asamblea nacional Dio extraordinarios resultados La gente logró Acoplarse A la máquina Al punto de bioseguridad Al cactahueya Sin el contacto Con las personas Y no con su dispositivo Este evento electoral Además ha llevado Una feria electoral previa Un simulacro Y una feria electoral Que ha sido bien interesante Donde hemos visto A toda la población Participando La gente va a las máquinas En las plazas de Bolívar Dispuesta por el Consejo Nacional Y practica su voto Y cumple Cumple con el proceso Este derradura Que tú has mencionado Que el CNE ha dispuesto Durante estos años Y que se ha hecho Ya familiar Para la gente Y estoy convencido Que el domingo No será la excepción Nuestra gente está No solo acostumbrada Sino educada Para votar Y educada Para vencer Hablaste una palabra Muy importante En este proceso Y es familiar Porque en este evento electoral Las personas Van a emitir Más de un voto ¿Crees que ya La población Está preparada Para emitir Esa cantidad de votos? En nuestro caso En el estado Lara Pues se va a elegir Gobernador Alcaldes Diputados Y también los concejales ¿Cómo crees Que está la población Preparada Para enfrentarse A esa máquina electoral En esta oportunidad Con esa cantidad De votos A elegir? Sí Esa es la primera Mega elección En bastantes años Y bueno Y reitero Lo que te decía Hace un instante Nuestra población Está educada Electoralmente Sabe cómo votar Y sabe por quién Votar además Bueno nosotros Desde el Partido Socialista Unido de Venezuela Y nuestro gran polo patriótico Hemos invitado A dos pasos Muy fácil Arriba a la izquierda Y votar Y los partidos Del gran polo patriótico Los partidos aliados Bueno La mayoría de los partidos Está en la zona En la primera línea PPT Votar Podemos Votar Apenas pulses la tarjeta Te va a salir Una segunda ventana Y la opción Votar Sencillito Dos pasos Pulso la tarjeta De nuestro partido Y le doy a la selección Votar Ha sido sencillo Es sencillo Y va a ser muy fácil Para la población Elegir a sus candidatas Y sus candidatos Y convertirlo En los gobernadores Alcaldes Concejales Y diputados Al Consejo Legislativo Julio Bien Ahora Antes de despedir Rápidamente Para que nos hables De tu propuesta Que como bien Nos mencionabas Hace un ratico Pues el centro El centro de ella Pero cuál dirías Que es la matriz Lo que define La candidatura De Julio En la candidatura De la alcaldía Del municipio Crespo Bueno Hemos desarrollado Como te decía Un conjunto De encuentros Sectoriales Con más de 25 organizaciones Más de 5.000 casas Visitadas 5.200 Para ser exacto 152 sectores Visitados En asambleas En encuentros En casa a casa Eso ha permitido Idear O construir con la gente Un plan de gobierno Que es flexible Además Que está abierto A escuchar más propuestas Pero hemos Delineado O sea Dos elementos centrales Hacer de Crespo Un municipio feliz Y productivo Cuando hablamos De la felicidad Trazamos una línea Transversal En el acceso A El acceso A la educación A la salud A la alimentación A la recreación A la cultura Al deporte A la vida Es recuperar Y trabajar Para recuperar El estado De bienestar De nuestra población Significa Recuperar La calidad De vida Y coadyuvar Desde los espacios Municipales Desde las alcaldías Desde los gobiernos Locales Para que toda la estrategia Y toda la propuesta Todo el plan Todas las políticas públicas Nacionales Regionales Tengan sentido Y tengan un resultado Concreto Medible Mesurable En el municipio Por eso hablamos Del municipio feliz Bueno Que nuestra gente Sonría también Y sonríe Y para sonreír Hay que tener condiciones Y garantías Y nosotros queremos Coadyuvar en ello Y el segundo Un municipio productivo Y ahí hemos puesto Banderas Ahí hemos colocado Algunas banderas Por ejemplo El desarrollo De unas mil hectáreas De café El desarrollo Y lograr Equilibrar Los tres sectores Básicos de la economía Primario, secundario Y terciario Economía básica De la escuela Estos sectores Tienen que desarrollarse De forma progresiva Paulatina Y simultánea Para garantizar Que nuestra población Mejore sus condiciones Económicas Y su calidad de vida Pero nosotros En Crespo Tenemos una producción Que supera Los más de 3 millones De kilos de aguacate Tenemos uno De los mejores aguacates Del país Para nosotros El mejor del país Y lo tenemos Durante varias temporadas Tenemos un ganado Que puede desarrollar La proteína De origen animal Con mayor capacidad Vamos a enfocarnos En el elemento Agrícola Y pecuario Pero también Al desarrollo De las pequeñas Y medianas industrias Que transformen En esa materia prima En productos terminados Para nuestra población Crespo Crespo Gracias a elecciones regionales Ahí está Laura Que se está activando Arroba Somos Los medios En Instagram Allí van a poder Escuchar hasta los chistes De Daniel Rodríguez En Twitter En Twitter Estamos activos Activados En Twitter Arroba Noticias BQTO Es nuestra Cuenta En Twitter Y arroba Somos los medios Como ya lo dijo Usted también es Elisaúl Pedro Jorge Somos Usted también es No Pedro y Jorge Pedro y Jorge Ellos son Ah, ellos sí Noticias BQTO En el Twitter Arroba Noticias Barquisimeto En el Instagram Vamos a hacer una pausa Al regreso Vamos a tener más invitados En esta Programación especial Que tenemos para todos ¿El desayuno es a qué hora? Pues ya son las 11 y 40 Ya debe venir Ya, ah, ok Perfecto Adelante estudio